El alma deshecha por dentro Por un amor que me dejó seco Tarda en curar la herida que me hizo bajo mi pecho Estaba indefenso No llegaste tú lanzándome un beso Agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos ¡Como! Tú no me de los pies a la cabeza Porque quiero ser la lava que derraba Tu boca me quiere que salga ¡Como me la boca con tu boca porque quiero darte! ¡Oh! 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 A la ventana de mi desordenada habitación Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis En hacer que olvide todo lo que un día perdí Jamás me ha dado alguien lo que Chile y Viña del Mar me ha dado a mí ¡Como, como! ¡Late, late fuerte! ¡El pulso de la alma! ¡Late fuerte! Tómame de los que salen la cabeza porque quiero ser La lava que derrame tu boca, me empiezame, mame A la boca con tu boca porque quiero valer ¡Oh! 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 ¡Darriba! ¡Oh! 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 ¡Qué cálido aliento se escapa de ti! Se pierde en mi cuello de principio a fin Desde que me rozaste yo ya me rendí Tú me vas a sentir a mí ¡Vamos, grita fuerte! ¡Vamos, grita fuerte! ¡Vamos, grita fuerte!